¡Buen día cookie crocheteros, cookie crocheteras! Aquí estoy con un nuevo tutorial en el que vamos a aprender a hacer este gorro unisex con una lana muy agradable pero como ya sabéis con cualquier lana, con cualquier hilo podemos trabajar porque siempre trato de hacer las medidas equivalentes para cualquier tipo de lana o de hilo que queráis utilizar. En este caso nuestro gorro de aquí a aquí nos va a medir 22 centímetros y tiene un perímetro de cabeza de 54 centímetros. Como es un punto elástico también es verdad que cede y admite más tamaño de cabeza pero cuando hacemos aquí nos mide 54. Bien, bueno después que deciros que es un gorro súper genial para chicos, para chicas, para niños es unisex completamente y que una vez que trabajamos esta idea de alternar punto de derecho y revés pues podemos hacer miles de opciones. Yo espero que os guste, voy a mostrar de todas maneras en el blog algunas otras fotos por si queréis, ahí está la referencia al blog, voy a mostrar algunas otras fotos de alternativas a este punto, a este tipo de gorro, ¿vale? Pero este me parece básico, fundamental, bueno pues aquí os lo dejo, espero que os guste el tutorial y que nos veamos en el próximo, chao, vamos con el gorro. ¡Hola! Vamos a hacer este gorro y para eso lo que voy a hacer es mezclar tres hebras muy finitas en tonos azules y un poco gris, yo diría, este es más gris que azul, pero bueno. Bueno, teniendo esta combinación de tres hilitos finos vamos a hacer una lana, vamos a hacer una combinación que nos va a quedar un jaspeado súper bonito, ¿veis? Y yo creo que el gorro con estos colores va a quedar espectacular. ¿Qué vamos a hacer en el gorro? Vamos a poner 16 puntos altos, entonces haremos nuestro... ¡Ah! Perdón, para hacerlo como es tan grueso voy a poner un 5,5 de gancho, ¿vale? Y a partir de ahí hacemos nuestro aro mágico en el que vamos a meter 16 puntos altos, ¿vale? Ahí vamos. ¡Ups! Como es tan grueso así la lana, el proyecto lo vamos a terminar... ¡Uy, que se engancha, por favor! Vamos allá. El proyecto lo vamos a terminar un bus más bien rápido. Eso sí, consigo arrancar, ¿eh? Porque me está costando ahora mismo arrancar, perdón. Ya va, ya va, ya va. Así, durante 16 puntos altos. Bueno, ya he hecho los 16 puntos altos. Una cosa, 16 puntos altos más las 3 cadenas. Os explicaré ahora por qué voy a hacer esas cadenas que no me sirvan de... Que no me sirven porque las voy a intentar ocultar para que no se nos vea el final de la vuelta, ¿vale? Entonces, en el primero de los puntos hago un punto deslizado. Ya tenemos la primera vuelta de nuestro super gorro. Cerramos el aro mágico para que se nos quede bien cerradito. Y empezaremos a hacer 3 cadenas. Y después, un punto alto de relieve hacia delante. Punto alto por delante, ¿vale? De relieve por delante. Y un aumento de ese punto alto de relieve por delante, ¿vale? Es decir, 2 puntos altos de relieve en el mismo punto. Me he dejado una hebrita. Así, ¿vale? Y ahora en el siguiente vamos a hacer un punto alto de relieve pero tomado por detrás. ¿Bien? Esto va fácil, ¿verdad? El punto de relieve por delante y por detrás lo tenemos fácil, yo creo. ¿Bien? Y ahora vamos a repetir en ese punto alto de relieve tomado por delante, hacer otro aumento. De tal manera que todos los que estamos tomando por delante van a ir aumentados. Vamos a hacer 2 siempre en el mismo punto, para que nuestro gorro vaya creciendo. ¿Ves? Ahora le tomamos por atrás, se nos queda el punto por atrás, ahí está. Y solo haremos 1. Vamos viendo, ¿eh? Vamos con el siguiente por delante y aumentamos. Así, toda la vuelta. Fácil. Mirad, ya estoy en el último punto, aquí hice el último de los aumentos y ahora este punto me toca del revés. ¿Qué voy a hacer? Hacer el que me toca más las cadenas de subida. De esa manera iremos ocultándolas a cada vuelta. ¿Vale? Ahí se nos van a ir quedando disimuladas. Al principio está aquí, pero luego la iremos asumiendo con esta. Es una forma estupenda que no se nos vaya viendo feo. ¿Vale? Bueno, pues enganchamos con el primero de las vueltas y ahí vamos a hacer 1, 2 y 3. Y ahora lo que vamos a hacer es aumentar en los puntos de relieve tomados por detrás. Con lo cual, estos los dejamos tal cual, este es por delante, lo dejamos, este punto se me queda ahí. Este vuelve a ser por delante, lo dejamos ahí. Este es por detrás, ¿vale? Lo tenemos, se ve, ¿no? Se ve diferente, bien. Pues este le aumentamos. Hacemos 1 y hacemos otro. ¿Fácil? Sí. Tenemos dominado el punto de relieve, tomado por delante, tomado por detrás, está completamente dominado. Me encanta este punto. Se ve, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Ya estoy otra vez en el último punto, ¿vale? Y me toca hacer aumento porque es el último punto de relieve tomado por detrás y estamos aumentando aquí. Y engancho el punto de relieve más las cadenas. ¿Vale? De esa forma las cadenas no se nos van a quedar por ahí tiritirando, tiritando. Se va a ver perfecto. ¿Vale? Aquí he hecho el aumento que corresponde y nos cerramos nuestra vuelta. Ahí estamos, ¿vale? ¿Veis? ¿Cómo va tomando forma el gorrito ya? Genial. ¿Qué nos toca en esta vuelta? Pues aumentar en dos puntos altos por delante. Y aquí. ¿Vale? Entonces, uno, dos, tres, no, tres, no, porque no enganché bien todas. Tres, y punto alto. Punto alto. Y aumento. Punto alto de relieve por delante. Ahí tenemos ya nuestros tres puntos altos de relieve. ¿Vale? Hacemos los dos normales de relieve por atrás que nos van tocando. Cada uno ya como va tocando. Uno. Y dos. Y en los de derecho, el aumento. ¿Bien? Comprendido todo. Sí, ¿no? Aquí nuestro aumento. Cachis. Como son ovillos tan grandes, mira cómo es el ovillo que estoy trabajando. Así, tres. Lo tengo en el suelo puesto. Y a veces tengo que tirar de ello con fuerza para que salgan de los tres a la vez, ¿eh? Cómo mola. Me encanta de todas maneras que sea tan grande. ¿Vais viendo cómo se van aumentando? Bueno, pues así vamos a hacer toda la tercera vuelta. Estamos en la tercera, ¿verdad? Una, dos, la cuarta, la cuarta. Estamos ya. Una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Sí, qué rápido se hace, ¿verdad? Detrás, detrás. Delante, delante, aumento, delante. Detrás, detrás, delante, delante, aumento, delante. Esta es la idea, ¿vale? Pues venga. Delante, delante, aumento, delante. Vale, ya he terminado esta cuarta vuelta. Y ahora, bueno, pues cerramos y hacemos lo que nos corresponde. Que va a ser enganchar, acordaros, ¿vale? De hacer el último punto alto de relieve enganchando las cadenas. Vale, y ahora en el siguiente, en la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es aumentar en los de relieve tomados por detrás. Vale, entonces estos tres por delante se nos quedan como estaban. Punto de relieve por delante, punto de relieve por delante. Y punto de relieve por delante. Bien, y ahora, por detrás, ahí tenemos uno de relieve por detrás, otro de relieve por detrás. Y un aumento. De tal manera, de por detrás. De tal manera que vamos a tener tres por delante, tres por detrás, tres por delante, tres puntos de relieve tomados por delante, tres puntos de relieve tomados por detrás. Hay que abreviar, ¿eh? Porque este punto tiene un nombre muy largo. Tenemos que abreviar. Bien. Voy a hacer otro de los aumentos y ya se sigue todo a la vuelta, ¿vale? Estamos en el punto de relieve por detrás. Y hacemos uno. Hacemos, ups, dajame cuerda. Dame, dame, dame más. Dos. Dos. Y el aumento. Va. Tres. Listo. Así vamos a hacer toda, toda la vuelta. Se ve ya bonito, ¿eh? Se ve a este color. Además, es que es verdad. Si lo tocarais, es súper, súper suave. Creo que lo voy a regalar. Igual que lo rifo, lo regalo entre los suscriptores. Podría ser buena idea, ¿verdad? Bueno, voy a acabar con él. Para la siguiente fila no haremos ningún aumento. Haremos toda la fila tal cual. Y en la siguiente volveremos a hacer aumentos. Uno en el relieve por delante y otro en el relieve por detrás. Ahora, esta vuelta sin ningún aumento, ¿vale? Y en la siguiente. ¿Dónde voy a aumentar? Pues en los puntos de relieve tomados por delante. Bien. Entonces, haremos, pues lo de siempre. Tres cadenas y un punto. Un punto con todas las hebras de relieve tomado por delante. Voy a aumentar en el medio esta vez para que no se vea o no se note tanto el aumento de un lado, ¿vale? Aumento aquí en este punto del medio. Bien. Para que no haga, digamos, que un triángulo ahí, sino que se abra de forma igual. No sé si esto se ha entendido. Si aumento en este del medio, digamos que va a seguir una línea proporcional o paralela de un lado y de otro, ¿no? Va a ser, va a ser como capicuas de un lado, desde el medio para acá es igual que del lado para acá, que del medio para acá. Si aumento en este o en este, digamos que cada triangulito, cada pieza que se forma, cada columna va a ser, digamos que inclinado hacia un ladito. Así estaba perfecto. Y ya hemos hecho el aumento. Aquí haremos los tres normal. Puntos de relieve tomados por detrás. Y aquí, por delante y aumentando en el de en el medio. Bien. Ahí. Aumentando en el de en medio. Hemos repetido el punto de acá, ¿vale? Y ahora, otro más y de revés. No aumentamos nada y así haremos toda la vuelta, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado esta vuelta última haciendo los aumentos en los puntos de relieve tomados por delante. Y ahora, y para la siguiente vuelta, vamos a aumentar en los puntos de relieve tomados por detrás. De tal forma que vamos a tener grupitos de cuatro puntos de relieve tomados por delante y cuatro tomados por detrás. Vamos a hacer este primero. Aquí tenemos los cuatro que hay puntos de relieve tomados por delante. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Cuatro por delante y uno por detrás. Uno por detrás. Repetimos. Hacemos el aumento aquí en el medio por la misma razón que os expliqué cuando es por delante. Y uno por detrás. Ya tendremos los cuatro. Bien. Y ahora, por delante. Dos. Así toda... Uh, uh, aquí hay una hebra que no he enganchado bien. Así vamos a hacer toda la vuelta. Y será la última vuelta de aumentos que hagamos. A partir de aquí, ya todos van a ser según corresponda para hacer el cuerpo de nuestro gorro. Aquí es el aumento, ¿vale? En el del medio. ¿Vale? Entonces volvemos a repetir el punto de relieve. Y ya el siguiente. Así vamos a hacernos toda la vuelta. Veis cómo va haciéndose una forma muy bonita. Y por detrás igual. Ya terminé esta vuelta. Y hemos llegado a tener cuatro puntos de relieve. Ocho grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Grupos de puntos de relieve tomados por delante con cuatro puntos cada uno. Y lo mismo con puntos de relieve tomados por detrás. Haremos un total de 64 puntos. Recordamos, cinco y medio y una lana gruesa. Si necesitáis más puntos, pues la siguiente vuelta creceríais otra vez aquí para hacer cinco puntos de relieve. Si os parece bien así. Otra opción en el caso de que necesitáis más puntos sería que en lugar de 16 empezaréis con 18. Y en lugar de 8 habría 10. Perdón, 9 y 9. ¿Vale? Es otra opción. Yo la cabeza que necesito ya no necesita más puntos. Pero cada uno lo que necesite. La técnica es muy fácil. Porque es una progresión normal. Que es que necesitamos más, pues aumentamos cada vez en uno alternando. O también habrá alguien que le guste más que haya más puntos de relieve tomados por delante y menos del revés. Esto ya es una opción absolutamente personal. Este es igual por delante que por detrás. Los mismos aumentos de un lado que de otro. ¿Vale? Pues ahí lo dejo. Ahora ya no voy a aumentar nada más. Y voy a hacer las vueltas según corresponda en cada caso. ¿Vale? Hasta tener el cuerpo de nuestro gorro. Y luego ya solo tendremos que hacer el ribete. ¿Vale? Bueno, pues empiezo a hacer vueltas según corresponda. Vamos para ahí. Bueno, pues mirad. Ya tengo 23 vueltas hechas desde el principio. Y ya está el gorro, digamos que en máximo esplendor, ¿no? Ya está hecho el cuerpo del gorro. Tenemos 23 vueltas 22 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es una vuelta en la que vamos a hacer todo puntos altos. Y vamos a ir reduciendo un punto en los puntos altos de relieve tomados por detrás. Ahí vamos a ir menguando uno. Haciendo todo en punto alto, ¿vale? Entonces vamos a hacer una, dos, tres. Y ahora... ¡Ay, se me soltó! Bien, vamos allá. Vamos allá. Una, dos, tres. Y ahora en punto alto, ¿vale? Vale, pues entonces hacemos uno. Lo que vamos a hacer es disminuir para que el elástico que vamos a hacer después, que es este mismo punto, pero dando la vuelta, ¿no? Girando, nos quede un poquitito más ajustadito que el resto, ¿vale? Solo con esos ocho puntitos que quitemos ya nos va a parecer bien. Entonces, ya tenemos los cuatro primeros en punto alto y ahora en punto alto en la parte de relieve de por detrás, ¿vale? Y aquí vamos a hacer la disminución. Hacemos el punto alto como si lo acabásemos, pero sin acabarlo. Y hacemos el siguiente que dejamos inacabado para cerrar los dos juntos. Tenemos ahí nuestra disminución. Vamos a hacer ocho en total en cada huequito, vamos a hacer en cada columna de punto de relieve tomado por detrás, vamos a hacer una disminución, ¿vale? Bueno, pues ahí toda la vuelta con punto alto normal. Nos va a servir para dar la vuelta, para girar nuestro gorro. Venga, pues vamos a acabarlo. Bueno, ya he hecho la vuelta todo de puntos altos, haciendo una disminución en los grupos de punto alto relieve tomado por detrás. ¿Veis que aquí está la disminución, ¿vale? En todos tenemos nuestra disminución. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta importante. Lo que voy a hacer en esta vuelta es hacer tres cadenas y darle la vuelta al trabajo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque nuestro gorro ahora va a hacer así. Entonces, en cuanto haga así, yo quiero que, como he tejido esto por el derecho, aquí se me queden las vueltas del derecho. Este es mi derecho del trabajo. Pues si yo giro, aquí también va a estar mi derecho. Es decir, va a tener la misma línea de trabajo, ¿no? Vamos a seguir en la misma línea de trabajo, que es lo que a mí me importa. Vamos allá con las vueltas que haremos de un adorno de nuestro gorro. Aquí, al dar la vuelta al trabajo, donde era punto de relieve tomado por detrás, ahora vamos a hacer punto de relieve tomado por detrás, igual, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo tres puntos de relieve tomados. No, 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 no. Uno. El segundo, acordaros que serán los dos puntos juntos, ¿lo veis ahí? y tres de relieve tomados por detrás los tres primeros y ahora nos tocarán los cuatro por delante hoy cachis 1 2 3 y 4 y ahora ahí que tenemos nuestro principio lo vemos que continúa la misma percepción no en el mismo es la misma línea vale pues nos vamos con los tres de relieve tomados por detrás 1 acordaros el que está junto los dos puntos importante porque como este relieve es fácil enganchar solo uno ahí cuidadito cookie crocheteros cookie crocheteras cuidadito y ahora nos vamos a hacer los puntos los cuatro por delante el primero así haremos toda la vuelta toda la vuelta y unas cuantas más hasta que tengamos el largo que nosotros deseamos bueno voy a acabar la primera y ya vemos cómo nos queda a partir de ahí repetiremos las que quedan bueno ya he terminado la primera vuelta y como veis parece que estuviese tejiendo donde había revés ahora y derecho vale es así porque o sea donde había punto de relieve tomado por detrás ahora hay punto de relieve tomado por delante porque porque yo he dado la vuelta vale al dar la vuelta al trabajo he cambiado y alternado como irían los puntos pero con el ánimo que la línea me quede lo mismo pero acordaros he dado la vuelta al trabajo con lo cual donde había derecho ahora y revés tengo que que tengo que trabajarlo aparentemente yo sigo en la misma línea de trabajo donde había derecho ahora y derecho son lo que estoy haciendo el reborde vale por si acaso alguien se confunde y comentaros que en el último punto voy a tomar los dos puntos y juntos vale el último que me corresponde y el punto de cadenas esta vez no será un punto de regla tomado por delante por detrás perdón si no será un punto de regla tomado por delante porque por lo que os contaba he dado la vuelta al trabajo sí y enganchamos en la última primera de las cadenas bien a partir de ahí vamos a hacer todas las vueltas que nos parezcan las que caramos cada uno yo creo que voy a hacer 67 como mucho vamos a hacerlas ya recto normal ya no cambiamos el trabajo lo dejamos así vamos en la misma línea de revés una de revés 2 de revés 3 y de derecho por el derecho 4 vale y así lo que lo que os decía cada uno las que las que quiera según queramos que tengan más o menos reborde bien pues vamos a hacer estas vueltas y nos vemos después mirar le he puesto seis vueltas haciendo el punto a la inversa de lo que ocurriría aquí en fin como ya os he explicado antes lo he cerrado y lo he terminado mirar cómo queda nuestro gorro bueno las fotos ya habéis visto es algo realmente espectacular para chicos para chicas para niños voy a intentar hacer para que os muestre otra alternativa que publicar en el blog ya y las fotos vale en lugar de haciendo cuatro haciéndome en menos grueso pero más cantidad de rayas vale a ver qué os parece pero como alternativa como siempre digo la imaginación al poder teniendo esta idea puedes hacer infinitas combinaciones vale entonces bueno pues ahí os lo dejo y espero que os haya gustado como os dije también se puede poner del revés y hace otra gracia el gorro cambia un poquito si os fijáis no es mucho verdad porque obviamente no es mucho lo que cambia pero si produce una imagen o una sensación diferente en este caso no es tanto el cambio vale aquí hay 3 en lugar de 4 4 pero la sensación de del revés y del derecho es diferente